Bienvenidos mis queridos hermanos y mis hermanas de Iglesia y Actualidad. Estamos contentos una vez más de poder llegar a cada uno de sus hogares como cada semana para compartir el contenido propio de este subprograma Iglesia y Actualidad. Hoy no tenemos a nuestra queridísima Millian Reyes, está por ahí haciendo un trabajito. Desde aquí le enviamos nuestro querido saludo a nuestra querida Millian Reyes, solano. Pero hoy no estoy solo, hoy me acompaña un querido amigo, Juan Cepeda, mejor conocido como Felo. Así que Felo, te doy la bienvenida a este espacio de Iglesia y Actualidad. Y hoy vamos a tener un programa contento, feliz de la vida, de poder llegar a estos hogares que nos ven. Muchas gracias hermano por la invitación. Aquí estamos para servirle. Pues nada, como cada día iniciamos este programa con el Evangelio correspondiente a este domingo, décimo cuarto del Tiempo Ordinario. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esta que le han enseñado? Y esos milagros de sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas, ¿no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se extrañó de su falta de fe. Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y mis hermanas en el Señor. Hemos proclamado este evangelio correspondiente ya a este domingo de Marcos, capítulo 6, del 1 al 6. Y es importante, y quiero compartirlo con mi querido invitado, nuestro querido Juan Cepeda, Felo. Jesús caminaba por Cafarnaúm, por Galilea y siempre andaba haciendo el bien. Su forma de ser, su forma de vivir, que vino a una misión específica de dar a conocer los proyectos del Padre, dar a conocer al Padre. Y todo esto hacía que muchas personas le seguían, porque también hacía milagros. Mucha gente también querían que le hiciese un milagro o querían estar con él, porque tenía algo grande en su vida que atraía a muchas personas. Y él precisamente aprovechaba toda esta muchedumbre y entonces él aprovechaba para dar a conocer la misión que él vino a desempeñar. Dar a conocer los secretos del Padre. Y la lectura que hemos leído hoy con estas preguntas, ¿dónde saca Jesús toda esta sabiduría? No era una persona estudiada del momento, un hombre que se crió allí en Nazaret, en la zona periférica de Galilea, cerca del mar de Tiberias. Nazaret es vecino a esta zona y por eso dicen, ¿de dónde saca Jesús toda esta sabiduría? Y dice que le resultaba extraño, pero la pregunta, querido Felo, daba ya una respuesta. ¿Dónde saca esta sabiduría? O sea, que reconocían que Jesús tenía una sabiduría que, por supuesto, no venía de ningún hombre, sino que venía de lo alto. ¿Qué tú puedes aportar, Felo, a raíz de esta palabra que hemos proclamado? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para la gente hoy en día? ¿Cómo nosotros podemos seguir diciéndole a nuestra gente que Jesús es quien nos salva? Y que tenemos que seguirle porque queremos también nosotros apoderarnos de esa sabiduría que transforma la vida y que transforma también la forma de pensar. Esta palabra es muy actual, Padre, sobre todo en un mundo convulso, un mundo en que el convivir a veces hasta se hace complejo. Jesús, como todo un maestro, porque señala la misma palabra, enseñaba. Jesús no es como, digamos, el común de aquel tiempo. Jesús iba más allá. Este Mesías, aunque todos conocían su origen, pero su origen es divino. Y esa enseñanza, el mensaje que quería transmitir Jesús por medio de este pasaje, a Él le llama mucho la atención la respuesta del otro. Pero las respuestas que Él quiere no son respuestas humanas, ni de salidas, sino respuestas de fe. Y es lamentable que ellos, conociendo los milagros, conociendo el poder de su palabra, conociendo los signos, no eran capaces de irse a la parte divina y quedarse solamente en lo puramente humano. Que eso es lo que tenemos hoy en día. Nos centramos más en lo humano, en la apariencia, y dejamos perder ese océano de misericordia y de gracia que se revela por medio de Jesús y su persona. Sí, Felo. Es bueno tener en cuenta que las personas que buscaban de Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías, aunque ellos no tenían eso tan claro en su momento, el secreto mesiánico de Jesús se va revelando en el tiempo. Y hoy tenemos bien claro la doctrina, lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, el Magisterio de la Iglesia. Pero recordemos que también muchas de estas personas andaban detrás de Jesús porque hacía un milagro. Porque hacía un milagro. Una cosa, la multiplicación de los panes. Y en un momento Jesús también dijo, ustedes me siguen, no tanto por lo que yo vengo a ofrecerle, sino porque les di de comer. Porque les di de comer. Y entonces le hablaba del otro pan, dichoso, el que espera y busca el verdadero pan. El pan espiritual. El pan espiritual, el pan que no perece, ¿verdad? Así es. Entonces, y sin embargo, dice el Evangelio, reconocen la sabiduría, pero al mismo tiempo, dice que no hizo allí milagros porque el profeta no es bien recibido. La fe importa. En su casa. Pero dice Jesús, pero curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. No hizo milagros porque el profeta no es recibido bien en su casa, pero dice Jesús, hizo algunos milagros imponiéndole las manos. Hizo algo, ¿verdad? Exacto. Hizo la imposición de manos, pero los milagros extraordinarios porque Él espera de nuestra participación. Si mi participación es de, digamos, de incredulidad, de no confianza, de mirar siempre hacia lo aparente y no hacia lo espiritual, entonces no va a suceder el milagro. Y el milagro que Dios espera, bueno, son buenos, quedar sanado, quedar restaurado de una condición, pero el milagro es esa curación interior de abrir esos ojos espirituales y abrirse a la gracia del reino de los cielos. Sí, yo creo que es así. Muchos andan buscando milagros, pero yo creo que hoy lo que necesitamos es que nosotros nos hagamos discípulos de Jesús y un discipulado que implica seguirle y crecer en el tiempo, ¿verdad? Y un discipulado que me debe de llevar a configurarme con Cristo. Y yo puedo configurarme con Cristo. Y por eso Jesús nos dejó los sacramentos, nos dio el sacramento del bautismo, por la cual también somos marcados con la gracia santificante y pertenecemos a esta comunidad que es la iglesia. Y esa marca indeleble que ya todos tenemos, todos los bautizados tenemos, yo debo de reflejarlo en mi vida diaria, diciendo que soy cristiano, pero no un cristiano de nombre, sino un cristiano que también asume compromisos. Ya tú lo decías, Felo, en un momento, que también yo tengo que implicarme en mi vida diaria para hacer crecer el reino, no solamente buscar el milagro. Como hay muchas personas hoy, creen en Jesucristo, pero si no me hace el milagro, yo no creo. ¿Dónde está Jesús? Jesús. Entonces yo estoy llamado a creer en Él, pero no porque solamente me haga el milagro, sino yo mismo soy el milagro. Yo soy obra suya y cada día estoy caminando hacia Él, pero tenemos una responsabilidad, querido Felo o Juan Cepeda, en nuestra realidad hoy, hacer crecer el reino de Dios. Algo que me llama también la atención, que lo dice al final, solo, decía el Señor, solo en tu tierra, en tu pueblo, en tu casa, no se reconoce tu labor, tu acción. Pero algo importante, es verdad que en mi sociedad, en la sociedad donde nos desenvolvemos, en el trabajo, posiblemente puede ser un poco difícil irradiar esa luz. Dios, Dios no te está pidiendo que en ese lugar donde tú te desenvuelves, en tu familia, tú hagas milagros, pero sí transparentar que tú eres un cristiano, que tú eres un bautizado, que debemos llevar vida, esperanza, y no es, digamos, que tú necesitas hacer esos grandes acontecimientos, sino que con tu testimonio, con tu manera de ser, con tus palabras, con tu no violencia, a alguien tú impacta. Y esa es la idea, impactar al círculo cercano y contagiar de Jesús de una manera positiva. Correcto, Fer, yo estoy de acuerdo. Tenemos que ser testimonios vivos en el mundo que nos toca realizar, vivir, ¿verdad? Donde yo estoy, tengo que realizar una vida impactante, pero no una vida extraordinaria. Nuestra vida cotidiana, simplemente vivir la cotidianidad con alegría y tratando de hacer bien cada cosa que hacemos. Y de esta manera, somos testigos del amor de Cristo. El milagro, como hemos dicho, soy yo. La vida es un don que Dios nos regala. Y debemos de impactar también en las demás personas, porque no vivimos solos. Vivimos al lado de otra persona y nuestro testimonio siempre cuenta. Así es que, con este comentario, querido Felo, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a continuar más adelante aquí en Iglesia y Actualidad.